Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Yo soy Pablo Batimos, soy pediatra, hablo de acá del Centro de Salud de Villa Italia. Estamos trabajando en este momento en forma especial por los programas de Asignación Universal por Hijo. El 90 y pico de consultas en este momento corresponden a eso. Aprovecho para contarles, bueno, acá estamos haciendo los controles de salud de todos los chicos, además de lo de la Asignación Universal, en todos los recién nacidos y bebés que estamos controlando mensualmente, más toda la patología que surja. Y también estamos haciendo la bolsa visual y el examen clínico para los registros de conducir, licencia de conducir. Aprovecho este espacio para decirle a la comunidad, a los padres, que por ahí a veces es necesario tener un poco de paciencia, porque van a ver que está lleno. Pero es porque nosotros tomamos en serio el tema de los controles de salud. Más allá de que sea para firmar una planilla, a mí como pediatra me interesa el control. Que los chicos todos estén pesados, medidos, ver cómo está ese peso, esa talla, ver cómo está esa presión, ver cómo está la bolsa visual, hacer todo un examen físico que nos lleva por lo menos 20 minutos. Entonces, por un lado decirles eso, que tengan paciencia y por otro lado también instarlos a que hagan los controles regularmente, cuando el chico cumple un año, o bueno, en los casos de los nenes más chiquitos, cada mes o cada trimestre, como lo venimos programando, para que después el tema de la libertad sea solamente un trámite. Firmar y listo, porque ya está el control hecho. Bueno, eso quería decirles. Estamos acá para lo que necesiten. Yo, en mi caso, estoy de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que, para que tú puedas ayudar, cuente con nosotros. Bueno, la rabia es una enfermedad viral que afecta a todos los animales mamíferos. Uno de los reservorios son los murciélagos. Esto lo estamos tratando, debido a que ha habido varios casos. En total son 14 casos de murciélagos detectados con virus positivos al virus de la rabia. Lo que queremos aclarar a la población que en la ciudad de Maipú no han habido casos. Sí, en otras localidades como son Tandiblo, Lavarría, Tapalqué, Ameguino, Pergamino, Mar de Plata, Pinamar. Queremos contarles que los murciélagos, como son animalitos que viven en forma nocturna, cuando estos están afectados por el virus de la rabia, se les cambia su comportamiento y pasan de ser nocturnos a ser diurnos. Andan durante el día y se las puede llegar a ver en forma que están caídos en el piso, que no pueden volar, que están aleteando. Esto es porque como les afecta al cerebro, les cambia su comportamiento. Entonces, ante un murciélago que hallamos así en el piso, la primera medida que tenemos que hacer es colocarles un malo encima, no tocarlo, no acercarnos a él y esperar a que lleguemos nosotros a la dirección de bromatología. Una vez que nos encontramos con ese murciélago, lo que vamos a hacer es enviarlo a Zonosis Urbana, al Instituto Pasteur, que ellos son los encargados de hacer este análisis, que es muy complejo, que se aísla el virus desde el cerebro, tanto de un ratón como de un perro o de un gato, y son ellos los que van a dar el resultado. La manera que tenemos para prevenir es colocando la vacuna de la rabia, que lo hacemos en forma gratuita en el municipio de Maipú. Por eso, bueno, hemos estado recorriendo los distintos barrios de nuestra ciudad y también en las armas, y hemos estado vacunando a todos aquellos animales. Que los animales se deben vacunar en forma obligatoria, es una vacuna que es obligatoria, por eso la campaña la hacemos todos los años. Igual medida, nosotros en la dirección de bromatología siempre tenemos vacuna de rabia para seguir aplicándolo a aquellos animales que no se pudieran acercar a las campañas que hemos ido realizando. Es una vacuna que se aplica a todo animal mayor de tres meses de edad. No importa su estado, el sexo, los machos, las hembras se deben vacunar, las perras, los gatos. Tienen que estar en buen estado sanitario, que estén en buena salud para poder generar un buen título de anticuerpos para ese virus. No pueden ser hembras preñadas. Y bueno, ante cualquier duda que necesiten información, no duden en consultarnos. Nosotros estamos en San Martín Sur 406 San Martín y Segurola, o nuestro número de teléfono 421-000. San Martín Sur 406 San Martín y Segurola. 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 que va a tener coche a los 73 años y a falta acá. Yo creo que es una obra fundamental para la ciudad. Pero yo estoy tan agradecida, porque vos sabés lo que es la tierra, los camiones, camionetas, como tiros. Tenía que vivir con las puertas cerradas porque se te llenaba toda la tierra. Así que nos vamos a estar conformes y nos vamos. ¡Gracias! 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 Siguiendo con las actividades que estamos realizando sobre, en este caso, la problemática del consumo de alcohol, estamos junto con uno de los integrantes del CPA, ya que en el CPA trabaja la señora Vanina Bordalejo, Sebastián Sosa, el doctor Villar y la licenciada Norma Luján. En este caso, estamos con Sebastián Sosa, articulando algunas actividades que la queremos transmitir, referido a la problemática del alcohol. Con respecto a esto, es bien sabido que parte de este trabajo tiene un impacto sobre diferentes grupos etarios. En este caso, queremos trabajar conjuntamente también con la jefatura distrital, con la parte de educación, referido a la población de los adolescentes. En este caso, cuarto, quinto y sexto año, gente del CPA ha preparado una encuesta y queremos trabajarla en conjunto, educación, la Secretaría de Salud y Acción Social y el CPA, a los fines de tener un relevamiento, un registro, y en base a eso, después hacer un análisis y ejecutar diferentes acciones que seguramente surgirán a propósito de este relevamiento. Bueno, como dijo Ramón, yo soy asistente terapéutico, además de ser profe de educación física, trabajo en el CPA dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y trabajamos en conjunto con Acción Social del Municipio. Y vamos a esta pequeña encuesta que vamos a emprender conjuntamente en articulación con ellos para trabajar por el consumo problemático de alcohol en nuestra localidad, una franja etaria de cuarto, quinto y sexto año de secundaria. Y bueno, lo que es una encuesta bastante cerrada para poder tabularla, para poder tener un registro y poder trabajar como un disparador con nuestra población, con nuestros adolescentes, que es una realidad que nos preocupa, nos preocupa a todos, y donde estamos todos involucrados, donde el tema social, afectivo, comunicativo, y más que nada el tema de salud, porque podemos hablar sobre salud y consumo problemático. Entonces tenemos otros problemas de consumo, pero hoy nos vamos a dedicar a lo que es el consumo de alcohol. Bueno, y bueno, lo queremos invitar, también vamos a empezar a trabajar con las aulas de aceleración, que es el nuevo proyecto de la Dirección General de Cultura y Educación, y obviamente estamos en contacto con la dirección, con la inspectora jefe distrital que nos habilita y es una articulación constante en trabajo, en Acción Social, CPA y Dirección de Cultura y Educación de la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, empezaremos a trabajar pronto con esta encuesta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.